Muy buenas noches, muchas gracias a todas y a todos por su presencia. En el marco de las acciones implementadas por el Gobierno Federal para combatir el crimen organizado sin distinción, el día de hoy la Policía Federal logró la detención de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, en el municipio de Lerma, Estado de México. Esta detención es el resultado de los trabajos permanentes que realiza el Gabinete de Seguridad y en este caso la Policía Federal en contra de la delincuencia organizada. Para su captura, la Policía Federal realizó en diferentes tiempos diversas operaciones con la finalidad de asegurar elementos de su estructura criminal e integrar la inteligencia necesaria para ubicar su paradero. En este sentido, se realizaron operaciones en los estados de Guerrero, Morelos, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Sinaloa. Edgar Valdés Villarreal es un criminal de alta peligrosidad quien encabezaba la estructura de operación y de sicarios que pertenecía a la organización criminal de los Beltrán Leiva. Su actividad delictiva se asocia con la distribución y comercialización de drogas, así como la comisión de otros ilícitos, entre los que destacan el lavado de dinero, la extorsión y el robo de vehículos en los estados de Morelos, Guerrero, Estado de México y Sinaloa. Valdés Villarreal tenía conexiones con grupos del crimen organizado que operaban en Centro y Sudamérica para el trasiego de la droga hacia los Estados Unidos, donde también es buscado por la justicia. La captura de Valdés Villarreal constituye un golpe de alto impacto en contra del crimen organizado. Cabe recordar los trabajos de inteligencia y consecuentes operativos que dieron con la ubicación de Arturo Beltrán Leiva en Morelos e Ignacio Coronel en Jalisco en los meses recientes. Este es un paso importante en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla como ejes principales la desarticulación de las organizaciones criminales, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de justicia, el avance en las actividades de inteligencia, la prevención y recuperación del tejido social y la cooperación internacional. Este logro muestra justamente cómo las capacidades institucionales de las áreas de seguridad pública del Gobierno Federal y sus tareas de inteligencia permiten ubicar con certeza objetivos criminales de alto perfil y, en consecuencia, dar un paso importante en la desarticulación de las redes criminales que amenazan la tranquilidad de la población. El Presidente de la República expresa su más amplio reconocimiento a quienes formaron parte de esta importante captura y el día de mañana la Secretaría de Seguridad Pública estará informando sobre los detalles operativos de la misma. Muchas gracias, muy buenas noches.